mis lindos amigos y amigas muy buenas tardes a todos hoy estamos aquí estamos hoy a jueves mis amigas ya estamos casi a fin de semana y ya estoy con ganas de descansar esta semana ha sido una semana muy trabajada pero de todas maneras aquí estamos estoy feliz estoy llena de agradecimiento hacia el eterno porque como quiera menos tiene con trabajito y eso es lo que nos mantiene ocupados verdad miren vengo rapidito nada más a mostrarles otra compra que hice esta fue una compra les quiero decir que solamente fue media hora fue todo 30 minutos nos hicimos de compras pero compró bastante esto para que vean que en 30 minutos de compras también se pueden encontrar bastantes cosas y agarrar bastantes cosas esto es de puras bolsas y carteras así que aquí van a lo que vinimos luego luego a ver porque me miro tan oscura porque se me miran los ojos muy muy hundidos si me alimento en esta si me alimento muy bien miren esta esta bolsa aldo esta trae una carterita aquí dentro y luego les enseño me encanta que trae la cadenita agarrando la carterita luego aquí adentro miren nada más el espacio que tienes y trae lo regular que trae una bolsa esta estaba por 34.99 en la raw de esta ya se llevaron una esta es una tommy hill figure que les digo que nunca las había mirado así de un color solamente tal vez no me había dado cuenta que era una tommy hill figure porque pues no se miran los colores verdad esta estaba por 32.99 miren esta ya la miraron en otro vídeo por eso no se los enseño tanto también esta la miraron en otro vídeo esta es una steam madden con su mascadita amarilla un cierre aquí al frente y luego tiene esta bolsa de aquí esta es diferente esta no trae la bolsa grandota que traía adentro las otras y si se siente un poquito más livianita yo creo por eso esta mis amigas estaba por por de que me lo metieron aquí adentro 34.99 esta es como una color hueso blanca color color hueso muy bonita yo voy a empezar a decir los otros colores como ayer verdad que vieron que eran unos zapatos negros y yo dije blancos o eran blancos y yo dije negros miren aquí está esta tommy hill figure toad grandotototota con su cartera también que va aquí adentro y estas son solamente trae lo regular que trae una tommy vamos a mirar por atrás no trae nada pero esta costaba 32.99 preciosa la bolsa se llevó unos zapatitos para su hija no me acordaba de los zapatos estos son unos tommy hill figures tamaño 6 y estos a ver aquí traen la etiqueta para adentro se los cayó adentro 24.99 ya saben más o menos se van aprendiendo los precios de que eso es lo que cuestan los tommy solo que los encuentran en especial entonces si salen más baratos se llevó una muñequera dos muñequeras tommy hill figure una cafecita y luego una roja de doble cierre la roja de doble cierre estaba por 16.99 y esta otra está por 9.99 miren nada más una sonrisita con la mercancía para el thumbnail porque siempre se me olvida hacerlo nunca nunca me acuerdo miren nada más está también una náutica crossbody trae un cierre cierre aquí otro cierre acá y esta mis amigas estaba por 12.99 miren 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 media metálica verdad unas timaren acuérdense media hora de compra si se llevó todo esto con tanto espacio para meter a sus tarjetas un cierre atrás esta está por 14.99 una jessica simpson esta tiene cierre aquí miren y tiene otro cierre dentro del cierre wow jajaja y mucho espacio para tarjetas me encanta como es como animal print de adentro y miren se cierra así muy bonita la carterita esta estaba por 11.99 una cartera de hombre tommy hill figure esta 14.99 no hay mucho verdad que decir de una cartera de hombre nada más se abre nada más se abre y ya jajaja no es tan emocionante como lo de mujer una carterita crossbody tommy hill figure ya ven con un cierre atrás con mucho espacio para tarjeta jajaja y miren miren nada más esta estaba por 12.99 ya ven como lo de mujer es más emocionante verdad está esta mochilita aldo miren es como dos manos mía como les digo no tengo manos largas muy grandotas así que que ahí se la tantean tiene su espacio aquí su compartimento y luego tiene otro compartimento acá chiquito y luego tiene su colgadera esta que hace ruidito para que nos escuchen donde quiera que vayamos 24.99 verdad preciosa vamos a ver se llevó una náutica miren nada más que preciosura tiene una una un cierre aquí y tiene dos cierres aquí porque puse la cámara muy alta y estoy mucha parrilla así que no 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 alcanzó tengo que tener los brazos levantados miren esta está por 21.99 pero miren qué bonita vamos a ver se llevó todas las carteras que encontramos en la raw jajaja se llevó anda toda enredada pero no lo podía sacar de la bolsa porque si no hubiera quedado con un cochinero en el piso se llevó tommy hill figures como la que le enseñé allá en rojo en negro y en un rosita todas amigas creo que están por 12 dejen reviso si a no miren 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 yo creo porque esta porque estas están por 12.99 igual que la otra y pues es lo mismo ya se las enseñé de adentro miren y esta yo creo porque tiene loguito el monologuito de aquí de tommy su cierrecito esta está por 17.99 se llevó un puño de carteras de hombre se llevó esta dockers de de 9.99 cartera de hombre una cartera de hombre de mickey mickey mouse por 9.99 se llevó otra tommy hill figure de hombre pero esta en café la otra era en negro esta esta por 14.99 si lo miren todo se me esta cayendo una yes en negro esta esta por 12.99 esta les voy a dar el precio porque me acuerdo que no tenia precio y tuvimos que que llevar otra pero no me acuerdo cuanto estaba eh pero no son caras aquí esta otra yes pero esta en café esta esta por 12.99 y luego una muñequera aquí van dos iguales miren estas son marca 9 west miren que preciosuras verdad están bellísimas me encantan estas están por 9.99 y dejen reviso si 9.99 las dos otra tommy pero esta es como de de pielecita no se no es como lonita como las otras esta es de 14.99 llevo una náutica en rojo como ven media hora de compras y se llevo todo esto 50 dolaritos se llevaron esta 9 west floreadita a ella tambien le encanta lo floreado miren nada mas cuanto espacio para tarjetas 12.99 verdad que hizo muy buen trabajo para media hora se llevo esta tommy hill figure que se hace crossbody miren por 26.99 una steam madden esta es de 32.99 en blanco tiene un cierre aquí esto aquí y esto ay creo que tiene aquí estas partecitas a los lados si esto ay tiene otro cierre acá atrás miren nada mas y luego viene con una carterita esta preciosa y luego una mochilonona tommy hill figure ya esta ya la han mirado varias veces tiene este compartimento aquí tiene doble cierre lo regular de una mochila por 32.99 y mis amigas se llevo otra tommy hill figure me dicen que estas se venden como pan caliente en México lo regular de adentro parece que tiene un cierre así aquí en el centro y esta esta por 19.99 se llevo dos nine webs floreaditas como les digo que les gusta a ella los floreaditos miren esta no traía papel pero como les digo ah también trae cartera miren nada mas y esta estaba por 22.99 y esta estaba por 22.99 tengo un compartimento aquí uno aquí un cierre en el centro y otro cierre acá y se hace crossbody y luego esta esta otra por 22.99 cuánto dije que costaba esta a 22.99 creo que había dicho 29.99 son exactamente la misma bolsita como pueden ver dejó toda la rossin bolsa se llevó una steve madden chica también como dos manos mías por 24.99 y esta también tiene su compartimento acá tiene unas bolsitas aquí miren la otra del otro lado y lo regular de una mochilita así que en total ella se gastó 740 dólares de ah no aquí está 720 dólares con 95 centavos de mercancía 720 más sus 50 dólares de media hora de compras pero vean se llevó un montón un montón de cosas así que cuando ustedes quieran ir a comprar ah nada más amigas vayan bien organizadas sepan lo que quieren y se puede agarrar bastante en un poquito de tiempo bueno mis amigas muchísimas gracias por venir a verme espero y les haya gustado estas mini compras las quiero mucho hasta la próxima adiós